...la teleaudiencia de Desayunos. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? Bueno, hoy vamos a hablar, como todos los días, de temas realmente importantes. Cómo crear a nuestros hijos emocionalmente fuertes, prepararlos para esta gran lucha que es la vida en sociedad. Y para ello hemos convocado, naturalmente, a una experta. La psicóloga y docente en psicopatología infantil de la Universidad Católica, Julia Arrillaga. Un placer. Igualmente, Juan Carlos, un placer estar aquí. Tenerte una vez más. ¿Hay recetas, Julia, o no? ¿Qué debemos hacer, qué deben hacer los padres, el mundo adulto, para crear a los hijos emocionalmente fuertes? Para el gran desafío que es la vida. Exactamente, para el gran desafío. Bueno, hoy en día vemos que hay niños que son seguidores y otros que son más líderes, líderes positivos. Entonces, nosotros lo que queremos para los hijos es todo lo bueno de la vida, ¿verdad? Que tengan relaciones significativas, relaciones comprometidas, que sean resilientes. Resilientes, me parece que ese término es bien importante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ayudar a promover la resiliencia y una autoestima fuerte. Resiliencia y autoestima van de la mano. Un niño que logra tener una autoestima fuerte, eso es tanto lo que lo va a marcar, mucho más de lo que nos imaginamos en los amigos que va a elegir, en el tipo de persona con la que se va a casar, en si va a ser seguidor o no. Le marca la vida la autoestima alta. Sí, como la autoestima. Y por el contrario, si tiene una autoestima baja, estamos en problemas. Estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Por qué tú, digamos, relacionás la autoestima con la resiliencia, tema del que hemos hablado muchísimas veces y, bueno, en lo personal lo he vivido, ¿no? Sí. El atravesar situaciones extremas, situaciones límites y superarlas. ¿Por qué tú, junto a la autoestima, lo relacionás? ¿Esto en los niños y en los preadolescentes, adolescentes? Mirá, porque cuando uno habla de resiliencia, hay como cinco ítems fundamentales que promueven la resiliencia y uno es una autoestima fuerte. Sí. Una autoestima cohesiva, una autoestima fuerte. Fíjate que 300 años antes de Cristo, ya Aristóteles decía que la felicidad es sentirse a gusto con uno mismo. Entonces, si será importante, ¿no? A mí me gusta confrontar un poquito, me metí mucho con el tema de la felicidad, porque hace muchos años que trabajo con familias y con niños y la pregunta de los padres, más que la pregunta, lo que te dicen los padres es, yo lo que quiero, sobre todo en estos últimos 10 años, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Sí. No me importa lo académico, yo quiero que mi hijo sea feliz. Ahora, ¿qué concepto tenemos de felicidad? ¿O qué concepto manejamos de felicidad? Hay tantas definiciones, Julia. Como personas. De la felicidad, como habitantes ahí en el planeta. Si uno hiciera una pregunta a cada una de las personas con las que se cruza, seguramente tendría tantas respuestas como... Sí, sí. Entonces, a mí me gusta pensarlo desde la resiliencia. A ver, la resiliencia es un término que se usa en francés y en español, desde la ingeniería, para hablar de la resistencia que tienen ciertos materiales, luego de recibir un impacto fuerte, para volver a su tamaño original. Sí, sí. Por analogía se usa en inglés, por analogía con la ingeniería, en inglés se usa en la psicología, porque se ha visto, la resiliencia es tan vieja como la humanidad. Sí, claro. Solo que el estudio de la resiliencia es mucho más reciente. Entonces, se ha visto que hay niños que tienen una capacidad para afrontar las adversidades y para salir fortalecidos de ellas, ¿no? Eso es fantástico. Pero tú sabes que hay niños y adultos muy vulnerables. Y bueno, y eso es sinónimo de dificultades, de problemas que capta toda la sociedad, ¿no es verdad? Y entonces, yo te pregunto, compadres que, por ejemplo, trabajan, compadres que no tienen diálogo, compadres que dicen que son amigos de sus hijos, ¿se puede lograr esa autoestima alta de la que tú hablas? Difícil. Difícilmente, difícilmente. Primero que nada, los padres no somos amigos de los hijos. Si somos amigos, los dejamos sin padres. Bien. Hay algo que es bien importante, que es lo que llamamos el verdadero encuentro, el material de la vida. Los hijos saben clarísimo si les prestamos atención o no. Sin duda. ¿Verdad? Si nosotros llegamos a casa después de trabajar, muchas veces se dice, importa la calidad y no la cantidad. Pero no puede haber calidad sin cantidad. Ellos son realmente antenitas para percibir si les estamos realmente prestando atención. Aunque sea por periodos, lo que podamos, ¿no? Pero que realmente nos interesemos en ellos, que realmente tengamos un diálogo donde ellos se sientan escuchados. Sin duda. Donde se sientan importantes. Sin duda. Aceptados incondicionalmente. Que no quiere decir aceptar incondicionalmente la conducta del niño. La aceptación incondicional es uno de los pivotes de la resiliencia, ¿no? Aceptación incondicional por lo menos por una persona. Sí. Y esto es maravilloso porque ayuda a no perder la esperanza. Porque esa persona, ese tutor de resiliencia, como los tutores que tienen las plantitas, puede ser un abuelo, puede ser un tío. Claro. Y eso es importante, ¿no? Porque no siempre están los padres, no siempre se tiene a los padres. No siempre. Y a veces una figura con la que uno se siente incondicionalmente aceptado puede ser un tutor de resiliencia que a ese niño lo marque de por vida. Muy importante todo lo que nos ha dicho Julia. Y ahora vienen las preguntas de ustedes. Es el momento del consultorio virtual de la televisión uruguaya. Vamos con la primera psicóloga. A nuestro hijo de 5 años lo veo débil. Mirá, la pregunta exacta te está siguiendo. Emocionalmente. Temo que le hagan bullying en la escuela y no sabemos qué hacer para fortalecerlo. María, una mamá preocupada. Bueno, seguramente por lo que dice María, o es un hijo único o es el hijo mayor, ¿no? Muchas veces nos pasa con el primer hijo que tendemos a sobreprotegerlo. Sí. Naturalmente, porque tenemos más miedo, más inexperiencia, más... Y eso, volviendo a Aristóteles, que decía la virtud está en el justo medio. Sí. Tanto la carencia de presencia y de lo nutricio en lo emocional, como la sobreprotección y el exceso son malos. Los dos extremos son malos. Los dos extremos son malos. Clarísimo lo que nos ha dicho Julia Arrillaga. Segunda pregunta de ustedes. En el consultorio virtual, mi hijo medio, de 8 años, siempre está llamando la atención y haciendo cosas que irritan a los demás. En la intimidad es un niño bueno y sensible, pero en público otra mamá preocupada no lo domino. No, no él. No, él, en eso yo te invito a que intentes reforzar las cosas positivas. Tú estás hablando de un área libre de conflictos que es el hogar y un área que no está libre de conflictos que es el afuera, ¿no? Entonces yo a este chiquito le reforzaría, hay que elegir qué batallas pelear. Le reforzaría los momentos en que él hace cosas lindas y tiene experiencias de éxito y se porta bien. Y trataría de ir extinguiendo la conducta fea, ¿no? En la medida en que le fortalecemos cuando hace las cosas bien, cuando se esmeró, cuando hizo algo lindo. Bueno, focalizarnos más ahí para no dejarlo fijado en el rol del niño. Seguramente este chiquito está buscando su lugar en la familia. Sin duda, porque es el hijo del medio. Vamos con la última pregunta para nuestra experta invitada esta mañana. Ya la tenemos, entonces, cuando se porta mal, otra mamá, Juana, preocupada, no nos da la edad de su hijo o hija. No hace caso y no encuentro otro método. Mirá, mirá, Julita, lo que estás diciendo. Que gritarle o agarrarlo fuerte. Y eso genera más violencia en él. No sé cómo hacer para que me obedezca. O sea, podríamos estar una hora, pero sintética. Podríamos estar una hora. Estos son círculos viciosos que se generan. Y en esto tenemos que tener muy claro, cuando hablamos de autoestima, que las palabras tienen poder. Sí, tendrán poder. Desde que son chiquitos los niños es bien importante separar al niño de la conducta. Porque cuando nosotros decimos, pero desde lo más básico, cuando el niño es chiquito y empieza a atribuir significados o empieza a atribuir etiquetas a su persona. Cuando le decimos, Pedrito, nene malo, mirá lo que le hiciste a tu hermano. Entonces Pedrito aprende que es malo. Y nos pasa esto del círculo vicioso. El niño se porta mal, lo rezongamos, le decimos cosas que no queríamos decirles. Y el niño se va convenciendo de que él es malo, de que él es merecedor de todo eso y va a actuar de esa manera. Sí. Lo va a actuar. Perfecto. Las respuestas muy claras, muy concretas. Y si ustedes quieren saber mucho más de esto, nuestra invitada va a dar una charla imperdible el próximo martes 19 de julio. El próximo martes 19 de julio en el Armond Suites, Hotel Empósitos. A las 19 horas. Ahí vamos a estar porque queremos todos seguir escuchando y aprendiendo de tus experiencias como profesional y como docente. Por hoy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un placer. Para ESEAU, ESEAU.